8 treinta y dos avos es equivalente a dos octavos para saber primero se multiplica en diagonal así 8 por 8 64 32 por 2 64 y como salieron iguales entonces la respuesta es que si son equivalentes no olvides que si es que abajo tuvieran salido diferentes pondrías que no pero en este caso si son 3